Polanca en la vanguardia mantiene ventaja sobre el 9 del Buscaplaito, 100 metros finales, el 3 corre firme en la vanguardia, pocos metros para el disco, sin por el 3 Polanca con apreciable ventaja sobre el número 1, Cuti Halo y cruzaron el disco. Estiró amplia ventaja sobre el 10, Kindi, la tercera ubicación para el 8, Tina Tino, 50 metros fácil, el 13 suele confundir el pupilo de Florentino, Santiago, Germán, Casia, varios cuerpos de ventaja sobre el 10, Kindi y cruzaron el disco. Últimos, 120 metros para el 7, pequeña ventaja sobre el 8, atropella rápidamente, abierta el 3, pocos metros para el disco, pasa de largo, domina, se impone el 3, despeza en mi, clara ventaja sobre el 7, la mamucha, que recién al 8, traviesa así y cruzaron el disco. 50 metros de carrera, continúan luchando, 8 pequeñas ventajas sobre el 6, abierta y 7 al 9, pocos metros para el disco, sin por el 6, Bunny Girl con apreciable ventaja sobre el 9, mi señorita y cruzaron el disco. El 13 de Best of View, pequeña ventaja sobre el 11, Rappitar que vuelve por dentro, último 100 metros de carrera, lucha cabeza a cabeza, abierto el 13 de Best of View, con ventaja sobre el número 8, Tri Reactor Asiático que entró fuerte al segundo lugar y cruzaron el disco. Ventaja sobre el 5, descuenta el terreno abierto el 4, más abierto el 12, por dentro el 6, último 50 metros para el disco, el 11 pequeña ventaja sobre el 4, que insiste en el final, pocos metros para el disco, por dentro se aguanta, se impone el 11, un idéntico, pescuezo de ventaja sobre el 4, pelo milk y cruzaron el disco. Sobre el 1 a Vermelia, último 100 metros de carrera, el 6, Amiga del Viento, estira clara ventaja sobre el 1 a Vermelia, y cruzaron el disco. Último 100 metros de carrera, el 7 corre firme en la vanguardia, pocos metros por el disco, si por el 7 la loca Antoña con apreciable ventaja sobre el 8, Santa Libertadores, y cruzaron el disco. El 4 de ventaja sobre el número 1 atropella el 4, por dentro el 12, último 50 metros de carrera, el 6, Amiga del Viento, estira clara ventaja sobre el 6, Amiga del Viento, estira clara ventaja sobre el 6, Amiga del Viento, estira clara ventaja sobre el 6, Amiga del Viento. 60 metros para el disco de banda a banda, con Ariel Palacio se impone el 11, Lingote Puro con ventaja sobre el 1, Solito Cacher, tercero el 4, Altair Flesh, y cruzaron el disco. La vanguardia accionando con ventaja sobre el 6, cortada del bajo, que la viene emparejando, pocos metros por el disco, sigue la lucha en la vanguardia, abierta domina, pasa de largo el 6, cortada del bajo, saca ventaja sobre el 3, Tambo dosita, y cruzaron el disco. Estira ventaja sobre el 2, atropella rápidamente el 10, 45, pocos metros por el disco, el 2, pequeña ventaja sobre el 10, pocos metros, abierto domina el 10, muy auténtico, estira pequeña ventaja sobre el 2, puro Orpen, y cruzaron el disco. El último 120 de carrera al 3, Restore Fixing, mantiene ventaja sobre el 14, Early Catch, pocos metros para el disco, se impone el 3, Restore Fixing, con cuerpo y medio de ventaja sobre el 14, Early Catch, y cruzaron el disco. El sábado 12 de octubre, te invitamos a una gran fiesta en el Hipódromo de San Isidro, Gran Premio Jockey Club, los mejores caballos en un evento para toda la familia, food trucks, asado campero, implables gigantes, exhibición de raza de caballos y muchas sorpresas más, desde las 12 horas, Hipódromo de San Isidro, Jockey Club. Una de la valerosa, más abierta lo viene haciendo del 6, Burlata, pocos metros por el disco, sigue la lucha en la vanguardia, el 16 de Llaneira, mantiene ventaja sobre el 6, Burlata, que pasa a la segunda ubicación y cruzaron el disco. El 4 último, 50 metros por el disco, va a haber lucha en la vanguardia, el 7, pequeña ventaja sobre el 5, descuento el terreno abierto, número 1, último 50 metros por el disco, sin lucha, dominó la carrera, el 5, Don Racito, estira el pescuezo de ventaja sobre el 7, el Mr. Inman, tercero al 1, Guapo Malevo, y cruzaron el disco. El 1 más abierto lo viene haciendo El 4 último 50 metros Va a haber lucho en la antena Varios competidores por la primera ocasión 6 pequeñas ventajas sobre el 4 a pocos metros Abierto en parejo, dominó el número 4 Everpads saca ventaja sobre el 1 Nargill que pasa a la segunda ubicación Y cruzaron el disco Puntera va estirando la ventaja Sobre el 6, el 1 por dentro carga el 2 Piscis, último 100 metros de carrera El 10 con más puntera mantiene ventaja Sobre el 2, pocos metros para el disco Se va a imparar de punta a punta al 10 Osa Cósmica con apreciable ventaja sobre el 2 Piscis y cruzaron el disco Viene cargando fuerte El 7 Marcelina Rosa faltando 50 metros El 5 loca D'Areco Rigo del antiguo, mantiene ventaja Sobre el número 7 Marcelina Rosa Que entra fuerte, pero no llega Y cruzaron el disco